El segundo tiempo, sí, también hay un poquito de nerviosismo, un poquito de angustia, de repente, como dices, el gol, muy justo, muy, muy justo, pero al final sí, creo que sí, la regla como está ahorita, creo que sí es, creo que no debe ser eso en realidad, y es parte de lo que está trabajando la FIFA en las reglas, de que eso no se fuera de lugar, no me parece por qué pueda ser eso fuera de lugar, pero bueno, al final sí, como está el reglamento hoy, la línea está marcada, está tirada y no hay que fuera de lugar, pero sí se vio en aprietos un poquito el equipo cuando ya estaban ahí encima, encima, encima. Lo de Vegas, también lo que dices, Vegas ayer se mandó un partidazo, yo fui el primero que en el periodo de salidas, cuando estaba buscando quién era el extranjero, yo decía, es que está ocupando ahí una plaza, que ya no está exigiendo, que ya no está dando, la verdad es que ayer juega un muy buen partido, da un partido muy interesante, y esperemos a ver el nivel que se va a mantener, ahorita vamos a tener la fecha FIFA, va a haber descanso, va a haber un poquito ahí de espacio para que se recuperen, de lo que a lo mejor era lo que decíamos del cansancio, de este tiempo que van a tener ahí de tranquilidad, Cortizo está jugando en un nivel muy, muy alto, está jugando bastante bien, la verdad es que ayer se gana también esa confianza de decir, de mostrarnos también a nosotros los que de repente en el partido contra la cruz dijimos, oh, es que por qué de inicio, si es muy buen revulsivo, bueno, ya se está ganando también ese lugar para ser de inicio, ¿no? Habrá que ver cómo se van acomodando, porque además, pues, llegó, regresó, ¿no? Regresó nuestro hijo, regresó Tecatito. Ahora también, Bruno, anda jugando a los congelados también. Oye, es que todos nos quedamos congelados y en shock después de este regreso que comentaba Bruno. La verdad es que, digo, lo que bien vimos en Monterrey, yo sinceramente, y después de hacer los análisis de los juegos pasados, no teníamos mucha esperanza tal vez de que Monterrey fuera a llegar a dominar al inicio del partido, ¿no? Pero justamente nos dimos cuenta que, pues, el plantel está, sobre todo también el momento, como bien menciona Bruno, de ciertos jugadores, específicamente el tema de Cortizo. Y creo que esta victoria viene a ser un buen bálsamo, ¿no? Para, sobre todo, recuperar este buen nivel, recuperar el momento, y que es mejor también que la llegada de Tecatito caigan en esta situación, ¿no? O sea, creo que el grupo, a final de cuentas, poco a poco se va viendo cómo son sólidos, cómo hay un, creo que un buen ambiente incluso en la plantilla, y llegar, a lo mejor, con tener incorporaciones como la que es el Tecatito, seguramente va a ser también un aliciente bastante bueno, tanto para el grupo en tema de competitividad interna, como obviamente para el desempeño del equipo en el torneo, ¿no? Si bien a lo mejor estas fechitas de fecha FIFA favorecen, en cierto modo, también para recuperar, ¿no? Por ahí que traemos, este, que se están quedando, pues, con lesiones, y el tema, sobre todo de, vimos de Govea, cómo tuvo un incidente mínimo, pero, pues, son cositas que a lo mejor no tenemos que desatender, y bueno, pues, aparte ahí el, la camilla que tenemos repleta de lesiones. Pero bueno, no sé si me ayudan por ahí a leer algunos comentarios que la gente está aquí ya bien activa, por ahí también ya se manifestó el presidente de la República Arrayada, que por acá no tendremos un reto más para que nos acompañe en la transmisión, pero, por lo pronto, ¿qué te parece si me ayudan a leer unos comentarios ahí, Bruno, de la raza que ya está acá? Aquí tenemos, primero, nos dice Luna, hola, hola Luna, buenas noches. Nos dice Fer, qué buena Victoria, ayer la de Arrayados, Victoria, muy levanta, que levanta anímica sin duda. Pues sí, sí, la verdad es que levantó los ánimos, ¿no? La afición esperaba, no esperábamos esa victoria después de los partidos anteriores, de las lesiones y todo, entonces creo que sí, levanta bastante bien ahí el partido, el ánimo en general, ¿no? Por acá también, no, personal, a mí me gustó más lo de Ali, logró ponerse dos veces de frente a portería, una gran atajada de Warpy, y otra al poste. Sí, 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 la verdad es que lo que decíamos, ¿no? Hubo llegada, hubo juego, no sé si sea mejor o si pueda estar ahí en la titularidad, pero estuvo bien, hizo bien el partido, ¿no? Y por acá tenemos también, nos dice el Ruco de Arizona, saludos desde Toles, Arizona, saludos, saludos, hasta allá.